El último. ¿Eh? El último. ¿Eh? El último. Los últimos lances de la mañana van sumando trofeos a pocos minutos de que se dé por terminar la montería. Enhorabuena. Gracias. Gracias, gracias. Joder. Quizá no es tan ancho. No, no, no. No, no, no. Mira, mira. Es muy abierto arriba, eh. Es una que tiene 12 o 14 puntas. Es un 12 puntas, yo creo. Es muy abierto. Lo que pasa es que quizá no es gordo. ¿Eh? ¿Gordo o no? No, 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 no. No, no. ¿No hay cuchillo? Sí, lo tomamos bien en el morral. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.